hola mis chicas y mis chicos cómo están buenos días como amanecieron este día de hoy hoy es el día jueves casi viernes y casi viernes voy a dejar a emir a la escuela ya van a ser las 7 de la mañana y creo creo que vamos un poquito tarde así que le voy a pisar al carro el chofer pizale al gas que la quiero ver y no aguanto más y así va la canción vista mija cómo estás vamos chicos voy a dejar en mi escuela me voy a concentrar en la calle y ahorita regreso a la casa porque siempre casi me voy a después de que llevo a mí la escuela me voy para la escuela para mi escuela pero no voy a regresarse de mi café y a tomarme otras cositas que necesito es un sacudo un sacudo se quiere comer a emily y mi pila de mi cámara ya se va a ir ahí está está grandísimo un zancudo estaba aquí está dentro del carnet me abre esa ventana y está grandísimo ok en el manejo chicos ya llegué a la casa de dejar a emily de la escuela me voy a hacer un cafecito todavía falta como media hora para irme así que tengo tiempo pero me lo voy a hacer en estos vasos y aquí porque éste mantiene el calientito más tiempo y en esos vasos como de porcelana casi no esto ya tiene esto si aquí casi no mantiene el caliente y este pues me dura hasta que salgo de la escuela así que me voy a hacer el cafecito y creo que me voy a ir comiendo un plátano bien tengo este manojo de plátanos que necesitamos comerlos ya porque se están poniendo bien pasaditos muy amarillitos y decimos que más me llevo para comer en el camino solamente que me hago un pan tostado también se me antoja un pan mis chicas y mis chicos ya llegué a la escuela y llegué temprano quiero son las 8 16 llegué 15 minutos temprano y pues ya me voy a meter de una vez para que caliento este asiento mejor voy y caliente el otro me llevo mi café me traje un agua porque el vaso donde siempre me traigo mi agua el termo lo tengo aquí en mi bolsa y se me voy a llevarlo para adentro de la casa y me voy a meter nos vemos al ratito si dios quiere ya que salga de la escuela me escucho todavía que ando modorra la voz todavía no se me despierta y pues les deseo un lindo y bendecido día a todos ustedes lo que vayan a hacer si van a la escuela si van a trabajar si se van a quedar en casita haciendo la limpieza trabajando en casita si se quedan en la casa cuidando niños les deseo un lindo y bendecido día así que nos vemos al ratito mis chicas ya que salga hay que mucho se despide a pocas ganas tiene de irse ok vámonos está bonito el día nada más que si como que quiere llover y dijeron que si va a llover al rato como esto de las 12 del mediodía va a llover ok déjenme pongo mis cosas que me tengo que meter en la otra bolsa que tengo acá miren donde anda la bolsa toda arrumbada ok voy a meter las cosas aquí ese es el termo y ya no tiene agua así que no me lo voy a llevar voy a meter esto y voy a meter esta agua aquí y también necesito un bloque para cargar mi celular ahí dentro del salón porque ya se me está muriendo la pila y listo vámonos hoy mi café mis chicos y mis chicas ya salí de la escuela nada más que ahorita voy para la casa de carrerita porque se me olvidó algo voy a ir y tengo planes no sé si se los dije en la mañana pero tengo que ir a la tienda de apple store no no les he platicado esto no se los he platicado ayer les dije que que emily se le no se le descompuso el celular pero como que se le trabó nada más dice dice igual como que está no está disponible le pone su contraseña y nada más dice dice igual dice igual y dice igual o sea que no puede hacer nada para poderse meter a su celular y fuimos a la tienda de en ti ayer y a ver si ellos podían arreglarlo a ver qué podían hacer ellos pero ellos no pueden hacer nada y nos dijeron que la única solución era llevarlo a la tienda de a postor ya llegué mis chicas se me hizo bien rápido como que no sentía el camino y saben que ya vi cómo está paseo ahorita por enfrente de la tienda y no se ve que hay mucha gente que digamos ojalá me atiendan rápido y arreglen mi problema y esta me estacioné bien cerquita también ya me estaban esperando aquí está el shopping center y hay bastantes tiendas alrededor es como un tipo mall y bastante tienda para irse a caminar y también hay muchos restaurantes de comida y aquí está la tienda de apostó y tienen security todo así que no puedo grabar no puedo grabar mis chicos ya salí de la tienda fue súper rápido me atendieron de volada nada más aquí era una tiendita que está de aquel lado y ya la vi ya estaría ya salí de la tienda ya tiene rato que salí pero me voy a caminar para allá a esta tienda que me encanta muchísimo es la tienda de joyería que se llama kendra scott y me fui a comprar la una cadenita que tiene emily porque ya tenía ganas de sé cuándo comprarla o no no es el mismo color es diferente color que me la voy a poner me la compré color plata porque casi yo siempre uso plata y la tenían en color rosado la tenían en color dorada pero a mí me gusta como más el plateado ahorita tengo estos aretes que son como doraditos pero casi la mayoría como los anillos los tengo plateados casi la mayoría de joyería me gusta plateados así que me la compré de ese color ahorita me la voy a poner y estaba indecisa quería comprarme la dorada la la rosada pero mejor esta miren así como se ve y tiene la piedrita como entre oscura plateada y brilla bien bonito amary le regalé una alejandra le regalé una emily tiene una y pues me tuve que comprar la mía para no salirme del grupo de las que 30 antes así me la voy a poner y saben que lo bueno que me atendieron rapidísimo como que se están poniendo las pilas en esta tienda de apple porque siempre la espera es de dos horas tres horas o una hora si tienes suerte pero de volada me dijo el muchacho cuál es tu problema ya le digo ya no pues mi celular no está dispone no está disponible que dice que no sé qué y dijo muchacho ok tu nombre me pidió la información y le digo cuánto tengo que esperar pues yo para prevenirme para ver qué pensaba si me iba a comer algo o mientras ellos me hablaban y me dijo no tienes que estar para nada dice ahorita inmediatamente te pasamos para atrás y ahí mismo te van a atender o sea que de voladita yo dije que estoy soñando y le digo wow de verdad dice sí porque siempre que vengo es como la espera de una hora dos horas depende de la suerte que tengas o la gente que haya no sé y como que cambiaron muchas cosas no sé lo están haciendo mejor vengo a un mandado y me voy para otro pero es que esta tienda no la tengo cerca de mi casa está la esta joyería de que entra que entra que entra scott no la tengo para donde yo vivo así que tuve que aprovechar una vez miren qué bonita tal vez no la puedan ver miren tal vez no se aprecia mucho en cámara pero ahí está ahí está puesta y brilla bastante brilla bien bonito y me gusta porque está bien exquisita me gusta porque está bien exquisita y porque brilla bien bonito me encantó y como siempre tengo anillos de plata pues está como que iba a combinar con todo lo que ya me voy porque se está nublando y creo que va a llover a empezar a llover ya en un rato más y no quiero toparme con muchísimo tráfico ahorita seguro que no encuentro tráfico por ningún lado así que me voy mis chicas me voy el que poco se despide el que mucho se despide pocas ganas de irse mis chicas y mis chicos bellos ya ando por aquí en mis rumbos por aquí en mi área voy a pasar bien rapidito aquí en la tienda de crocker a comprar unas pechugas de pollo porque mi ser gringo quiere hacer unas pechugas de pollo y una pasta salad y también voy a comprar unas calabacitas para ponerlas en el horno así que de voladita voy y vengo como quiera todavía tengo tiempo son las dos veintiuno emily sale hasta las dos cincuenta y cinco así que me da tiempo de hacer eso y luego me voy por ella a esta tienda es la que me gusta porque no hay tanta gente creo que ya es todo llevo el pollo llevo la pasta salad que es la que nos gusta mucho calabacitas amarillas y calabacitas verdes llevo cuatro de estas para tenerlas en casa y llevo también esta ensalada de asiática vámonos ahora sí vámonos por emily y voy a pasar a echar gas también aquí mismo en esta gasolinera que está ahí enfrente ya salí de la tienda súper rápido he tenido suerte con la rapidez donde quiera que me meto salgo rápido voy a echar gas todavía tengo tiempo tengo tiempo contado pero lo tengo todavía el tiempo porque no me quiero para la casa y luego digo ay mañana he hecho gas y no chicos me va a dar más flojera y más coraje si mañana me paro echar gas porque mañana me toque ir a trabajar y a mí siempre me gusta irme derechito hasta de hoy se me olvidó otra cosa tenía que haber comprado cosas para limpiar la casa de la señora no tengo pino no como quiera mañana cuando vaya a dejar a mí en la escuela me voy a venir bien temprano al trabajo y para pararme allá a la tienda pero si voy a echar gas y una de una vez si el gas y lo echamos pero a la tienda no ya la tienda ya no me quiero para mejor ya mañana que me vaya en camino me agarro una pasadita y ahí compro las cosas que me hacen falta pero aquí como ya estoy en la gasolinera ese ha sido uno de los días que no estoy en casa todo el día y así pasa a veces llego hasta en la tarde cuando me ocupo bastante como el día de hoy a la mis chicas y mis chicos bellos como es tan buenos días que amanecieron allá en casita hoy es el día viernes y el cuerpo lo sabe no lo puedo creer ya es viernes chicos ya es viernes y el fin de semana que viene va a ser un fin de semana largo 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 para toda la familia la semana que viene es el día de acción de gracias el día de thanksgiving que va a ser el jueves y pues ya estamos listos para disfrutar esas vacaciones de los niños toda la semana no van a ir a la escuela y pues ya se imaginarán que quiere decir eso que nos vamos a levantar tardecito bueno no tan tarde pero a las 10 de la mañana a las 9 de la mañana a las 11 de la mañana a la hora que sea nos vamos a dormir tarde y nos vamos a levantar tarde sin preocupación de que arreglen a los niños a la escuela que lleva a los niños a la escuela que la escuela la escuela escuela esa semana va a ser libre chicos libre para nosotros así que y saber ya está lista y preparada para esa semanita que viene la quiero disfrutar chicos y les cuento anoche dios mío ayer empecé a grabar no sé si voy a poner esos clips o no lo voy a poner primero después de este vídeo de este día pero estaba súper cansada y me sentía mal tenía bastantes cólicos que ya saben cómo me dan los cólicos a mí cada mes y mister gringo hizo de cenar ya después de que terminamos de cenar yo me vine a la cama es como las siete y media yo creo ni no era ni las ocho estoy segura que no eran las ocho eran las siete y media me vine en la cama supuestamente yo acostado rato me tomé una pastilla y me quedé bien dormida y me estuve despertando durante la noche pero no no me quedaba despertando toda la noche me despertaba un ratito y miraba igual que son como que mi cuerpo tenía curiosidad saber qué horas era y me despertaba y miraba la hora y luego me volví a dormir y así me la pasé toda la noche pero básicamente me quedé dormida desde las siete y media de la tarde hasta ahorita que me levanté a las seis de la mañana y en verdad que mi cuerpo se siente tan descansado me siento tan a gusto ya me hacía falta dormir muchas horas muchas y aparte que no me sentía bien como les digo no no me siento bien y no me sentía bien ayer todo el día anduve en la calle manejando y que dale para allá dale para acá entonces caí bien cansada pero como les digo gracias a dios pude recuperar mi sueño pude dormirme un rato y lo logré logré sin querer queriendo me quedé dormida y pues mis gringos se encargó de wayne que es el único niño chiquito que tenemos en la casa para ponerlo a dormir hoy mi winnie se vino a dormir conmigo también ahorita que me acuerdo este sentí que se vino que se lavó su dientito se preparó para su cama y se vino aquí y se acurrucó y se quedó bien dormido así que yo no supe del mundo ya ayer en la noche y pues ahorita me siento súper bien súper descansada me siento con muchas fuerzas y lo quise hacer así sin sin intención de quedarme dormida desde las siete y media pero me quise venir a acostar porque ya sabía que hoy me iba a tocar a trabajar y no quería desvelarme no quería cansarme la noche gritando porque quería levantarme hoy con fuerzas y con ganas para irme a trabajar así que pues me salió bien sin querer queriendo pero me siento bien descansada chicos bien descansada dónde están los hombres ay qué hermoso niño hoy es el último día de escuela para la otra semana vamos a estar en el campamento chicas por si no les he platicado vamos a irnos a acampar desde el miércoles miércoles jueves viernes sábado y domingo toda la semana vamos a estar ahí acampando pero pues yo voy a venir a la casa en ratitos para subir mis vídeos y tengo vídeos que subir o vídeos que tenga que ponerlos pero voy a estar editando allá y voy a venir aquí a la casa a subirlos para no atrasarme y para no amontonarme de vídeos déjenme me hago mi cafecito porque ya es casi hora de irnos emily ya está casi lista ya van a ser las faltan 10 minutos para las 7 así que vámonos chicos y me voy a ir temprano porque tengo que pasar a la tienda me hace falta comprar cosas para la señora para su casa no tengo para trapear el piso y no tengo windows para limpiar las ventanas así que tengo que irme temprano para pagarme ya tengo gas ayer eché gas de eso no me voy a preocupar pero si tengo que pararme a comprar unas cosas para para la limpieza así que me hago mi cafecito rico y pues me voy me voy a la ala ala al trabajo si bailas cachete con cachete pechito con pechito y ombligo con ombligo así me gusta hablar contigo y no tengo leche para mi café leche en crema como de leche de vainilla tengo pura leche normal pero ayer me hice un café con leche normal y no me gustó como sabía le voy a poner leche crema no tengo ni crema tampoco ya no tengo allá sabe dónde voy a tener ok ahorita vengo y lo busco tengo acá de este lado espérame voy a tener crema aquí en esos contenedores y creo que lo tengo si no estoy mal en este de aquí no está vacío este de acá para mi papá estoy buscando la crema no azúcar ese es azúcar va a estar en este chiquito estoy segura no quiero hacer ruido porque aquí está marshmallow no lo quiero despertar no la quiero despertar y aquí está pero es bien poquita crema una mancha de crema nuestro café chicos porque la leche no me gustó para nada ayer contra ojos me tomé mi café sabía no me gustó como sabía como que le quitó mucho el sabor al café y sabía como pura leche así que le voy a poner el resto de aquí está lloviendo chicos y el agua está fría miren cómo está acaba de empezar a llover y yo no me puedo meter porque tengo cámara en mano y tengo café en mano está fría el agua míster gringo me prendió el carro desde hace rato y está bien calientito gracias a míster papá que siempre viene todas las mañanas a calentarlo para cuando venga y me siente mis caderas se calienten un dicho sin esfuerzo no un verso sin esfuerzo me encanta cómo me salen mis versos sin esfuerzo así nada más de la nada inventados esos míos no me los quiten qué dije para cuando para que se caliente parar qué no ni ya ni me acuerdo cómo me salió pero bueno vámonos chicas voy a manejar está lloviendo súper recio ya ahorita empezó llegamos está hasta atrás ya llegamos a la escuela llegamos a buena hora y mami tengas bonito día que jaja de de i i love you i love you y estos adolescentes no quieren que esta buena si es también luego le digo papi cuando lo llevo a la escuela dice ok mami ya ya vete ya vete y luego lo quiero dar un beso no mami no nos están viendo y que empiezo con sus vergüenzas de no me beses no me digas el lobby delante de la gente delante de los niños pues delante de los niños ching ya valimos que eso así me le grito el obvio y en muchos niños alrededor que están bajando de los carros chicos aunque ya me voy a la escuela y va a decir no no hoy me toca escuela ayer me tocó escuela hoy no me toca escuela hoy me toca trabajo viernes fin de semana me voy a trabajar me voy a trabajar ok aquí estamos en la tienda voy a llevarme este chiquito aunque sea y aquí está un poquito más caro que la tienda pero pues ya saben se me olvidó y quiero un windex el windex está a 5 dólares si me voy a llevar este por mi culpa por mi gran culpa por eso no me quejo porque se me olvidó comprar en la tienda pues en las otras tiendas está más barato que aquí aquí en walgreen siempre es un poquito más caro pero ni modo casi no lo hago pero para que se me quite creo que ya es todo lo que necesito mis amigos bellos por fin salí de trabajar ahora sí viernes vamos a empezar nuestro fin de semana va a ser un fin de semana bien bonito bien hermoso para toda la familia para ustedes allá en casita para todo el mundo el jueves es día de acción de gracias darle gracias a dios por otro año más y no nada más ese día chicos todos los días hay que darle las gracias a dios por dejarnos vivir cada día y respirar cada día voy para la casita me voy a bañar me voy a poner bella porque empieza el fin de semana y hay que recibirlo bien bellas y guapas y olorosas y preciosas y limpias déjenme manejo mis chicos bellos mis chicos llegué a la casa y no hay nadie dónde estaba misa gringo no está su troca en el estacionamiento llegué aquí adentro la tele prendida las luces prendidas qué está pasando y le he hecho un grito baby dónde estás y pues no contesta porque cuando está aquí se está escondiendo no nos está escondiendo quién sabe dónde estará tal vez fue con mi cuñada o con mi cuñado a su casa tal vez que fue de voladita para allá o no sé dónde está chicos yo me voy a meter a bañar porque me siento bien cansada y quiero echarme un baño porque el baño me vuelve quinceañera y ustedes lo saben voy a cerrar la puerta con llave no me vayan a secuestrar no me vayan a romper dice la madre a romper bebé no está aquí bebé no pues no está su troca yo creo que fue con la cuñada a su casa a hacer algo no sé tal vez quién sabe yo me voy a meter a bañar para ponerme bella qué playera me voy a poner esta playera porque es viernes y el cuerpo lo sabe y el cuerpo quiere andar cómodo me voy a poner esta bien chicos esta playera y unos leggings unos leggings para andar cómoda mis chicos ya salí de bañar qué rico se siente ya llegó Mr. Papa ya llegó Mr. Gringo les quiero enseñar lo que me compré no me pude resistir cuando pasé a la Walgreens como ahí tienen todos los esmaltes los esmaltes de Essie me compré otros dos colores porque ay Dios mío están bien bonitos y el último color que me compré yo nunca había probado la marca de Essie y me encantó especialmente este clarito miren chicos este es de la marca Essie y en verdad que tiene una pigmentación súper buena me encantó muchísimo como como es que se aplica el esmalte así que me compré otros dos colores es la primera vez que yo pruebo esos esmaltes chicos el primero que les digo que es ese el color es la primera vez que lo había probado nunca había comprado más esmaltes de la marca Essie y me compré otros dos el primer color que escogí es este que parece blanco pero no es tan tan blanco blanco puro no se llama marshmallow tiene como un toque de rosita más o menos aquí pues yo pienso que lo van a ver ustedes bien blanco pero no está blanco se los curó y compré este otro que este es como un azul pero bien bien ligerito bien bajito un azul bebé más o menos se ve casi igual a este es que en cámara agarra diferente el color déjame hago para acá a ver si agarra más la luz bien chicos y pues me traje esos dos colores porque ya comprobé de que los colores claritos de esta marca tienen una buena pigmentación y me gustó mucho la aplicación del esmalte todo todo me gustó y duran bastante en las uñas yo ya tengo con mi esmalte como más de tres semanas yo creo tengo el vídeo se los voy a dejar el link en la cajita información si quieren ver el vídeo de cómo convierto mis esmaltes normales a esmaltes de gel para que me duren más de un mes y pues sí mis chicas me voy a sentar un rato en la sala a editar porque anoche me iba a poner a editar me quedé bien dormida como se los platiqué en la mañana y pues no me quise desvelar editando chicos es más no podía ni abrir los ojos estaba muy cansadísima y me fui a dormir bien temprano y por eso ni siquiera toqué la computadora pero ahorita me voy a poner y todo ratito porque si tengo vídeos desde el tengo como unos tres vídeos que tengo que editar mis chicos ya se me hizo noche aquí sentada y no me quiero parar y se está poniendo pero bien frío estaba editando mi vídeo ay me arrané hasta no me puedo parar chicos la cadera se me durmió despierta yo tenía rato que no me movía tarde como una hora y media aquí sentada o dos horas yo pienso como no unas dos horas y miren ya es tarde ya se hizo oscuro y son apenas las cinco y media de la tarde y miren cómo está afuera ustedes creen esto es justo no no me gusta este horario del invierno porque se anochece bien temprano son las cinco apenas y esta noche y saben que oigan les platico les cuento que decidimos hacer pensábamos ordenar algo de comer y traerlo a la casa y puedes comer aquí alitas porque hablé con la mari y me dijo estoy ordenando alitas de wind stop y se me antojaron y digo mister gringo ordenamos alitas también nosotros o nos vamos a comer a algún lado o qué hacemos porque pues no no hicimos de comer nada pues me tocó trabajar y pues viene derechito bañarme y me dio la huevonada y pues casi los viernes no cocinamos entonces le dije mister gringo hay que ordenar unas alitas y ahorita saben que estaba editando el vídeo de cuando comimos en los molcajetes y me comí los tacos de barbacoa dios mío estaban tan ricos esos tacos de barbacoa y luego mister gringo sabes que se me antojan los tacos de barbacoa mejor le digo no quiere ser los molcajetes podemos ordenar y nos los traemos para acá y luego dice mister gringo pues estaría bien pero le pregunté a mi win y le digo quiere decir papi con nosotros al restaurante y dice no mami yo quiero ir con juanito se quiere quedar con juanito jugando un rato y le digo a mister gringo sabes que hay que pasar a dejar agua y con mi hermana para que juegue con juanito un ratito mientras nosotros vamos y nos comemos los tacos y ya de regreso pasamos por porque como quiera teníamos que pasar por emily mi hermana fue a recoger a emily así que ella la tiene ella en su casa y le digo mister gringo ya de regreso pasamos por way nos quedamos un ratito con mi hermana recogemos a emily también a wayne y ya nos venimos para la casa y vamos a comer a los molcajetes porque mi hermana ya comió wind stop emily ya comió también y pues wayne también ya comió ahorita llegando de la escuela y nada más nos falta comer mister gringo y yo y a mí de verdad que se me antojaron muchísimo muchísimo esos tacos de barbacoa estaban riquísimos chicos y pues es lo que voy a hacer ahorita a medio peinar y ponerme un pantalón no me voy a poner maquillaje chicos es de noche de noche no se ve nada no me voy a poner maquillaje no me voy a poner como un poquito labial y ya es todo lo que no voy a hacer no les miento cuando les digo que me voy a ir como un zarpazo de gato así de voladita eso es lo que me puse chicos en verdad que no me voy a maquillar ando limpiecita me bañe así que es lo más importante que esté limpia aunque no ande maquillada y me puse mis lentes como para disimular un poquito que no me vean bien los ojos bien mis lentes de mis anteojos de cuando no puedo ver bien y solamente para disimular chicas y me voy a poner poquito labial me voy a poner un brillito y traigo esta sudadera que me mandó la tienda famosa desconocida las sudaderas están muy cómodas muy bonitas me quedó el tamaño muy bien es en el tamaño mediano y qué bueno que me mandó este tamaño mediano porque este me gusta que me quede flojita y tengo este pantalón y estas botas porque se está poniendo bien frío les voy a dejar el link en la cajita de información de esta tienda que se llama famosa desconocida ahí les voy a dejar toda la información en la cajita de información y pues ya estoy lista algo súper rapidito que inventé por aquí un outfit súper rapidito pero me gustó como quiera así que vámonos a comer ricos tacos de barbacoa voy a pedir dos tacos de barbacoa y dos de carnitas que rico ya me puse este labial bueno no es labial es un brillo labial y me gustan bastantísimo y ya cambia la cosa ven que ya cambió la mona más o menos aunque llevamos ya nos vamos chicos aquí 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 ven ahí hay agua de aquel lado hay agua del otro lado mis chicas llegamos a los molcajetes a comer los ricos tacos como me veo me veo bien papi si me veo bien mucho a poquito o nada es viernes chicos se vale además que le puse otra chamarra porque si estaba congelado estamos a 45 es lo que dice mi temperatura ya sé lo que voy a pedir voy a pedir dos tacos de barbacoa y dos tacos de carnitas tú tú qué quieres quiero tacos se ve que está súper lleno pero eso me está a mí ya que había estacionamientos papá y mis te gringos se fue estacionar hasta el fin del mundo y aquí están enfrente este gringo mira 2 te digo ahí están miren ahí están dos estacionamientos libres para los dos y me los puede estacionar hasta ya bien lejos tacos tacos dos tacos dos tacos de al pastor y dos tacos de barbacoa no están bien grandes yo creo que con dos me voy a llenar está muy apretadito papi no rápido vámonos no está frío chicos está el aire bien recio está corriendo bien frío hoy va a ser una noche fría y mañana va a ser un día caliente ya acabamos de comer ya salimos del restaurante el restaurante también estuvo riquísimo me comí dos tacos o no me comí tres y me traje baby ay los que tiene mis te gringo no quiere que se me voltee me traje tres dedo de uno hice dos y de uno hice dos porque estaban bien llenos de carne así que me tuve que repartirlo con más tortilla porque le echaban más le echaron bastante carne no me abroche la chaqueta mis chicos y mis chicas llegamos a la casa y por fin ahora sí ya no ya no vamos a salir ya llegamos de la calle bien llenitos comimos bien rico y pues ya es hora de meternos a la casita y quedarnos aquí toda la noche si dios nos permite y nos deja dormir a gusto y amanecer con bien la emily no se quiso venir se quedó con mi hermana nada más mi winnie si está aquí conmigo pero emily dice no mami me quiero quedar aquí y la madre dice déjala que se quede aquí pues no quiere salir estaba bien acostada con brenda y viene encobijada y dice madre déjala que se quede aquí y ahí se quedó con la marisa me voy a poner ahorita un ratito el vídeo para mañana dejárselos tempranito y tengan vídeo para el día de mañana y bueno ahorita está viendo tele y pues yo creo que vamos a ver una película en la noche voy a seguir a mí este gringo que si quiere ver una una de terror tengo ganas de ver una película de terror merry christmas ya terminé de editar otro vídeo y ahorita lo que vamos a hacer con mi winnie vamos a ver una película ¿verdad papi? este vamos a ver la película de spongebot la que sacaron en el 2012 de navidad Wayne la quiere ver porque dice que no la ha visto y a él le encantan las películas de navidad ¿verdad que sí mi amor? di hola chicas hola chicas ¿cómo están? ¿cómo están? vamos a ver una película vamos a ver una película ¿cómo se llama la película? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿pia? ¿cómo se llama? ¿spongebot qué? este es Spongebot Christmas ajá ¿te gusta esa película mi amor? ay que hermosos ojos que dios me dio Mr. Gringo ya está ahí en la cama ya está bien paleta fue Wayne a verlo y dice que ya estaba dormido y pues ya nada más estamos yo y mi winnie aquí viendo la película y yo creo que aquí me voy a despedir mis chicas ya está ya son las 10, 20 de la noche yo creo que ya no voy a poder hablar más al rato voy a estar más para allá que para acá nos vemos mañana si dios quiere los quiero mucho con todo mi corazón muchísimas gracias por haber visto todo el video y muchas muchas gracias por haberme dado sus lindos minutos y su lindo tiempo nos vemos mañana si dios quiere bye voy a ver la película con mi winnie y se va a acabar yo creo como a las 11 así que aquí me despido bye mis chicos y mis chicas bellas preciosas les mando muchos besos los quiero con todo mi corazón bye